¡Oka, Eri! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Siento esta breve desaparición, pero es que honestamente os iba a poner una excusa. No, en verdad no iba a hacerlo, yo me da igual decirlo. No he estado en mi mejor mes, no me apetecía y la verdad es que para grabar algo fingiendo un estado de ánimo que no tengo, paso de hacerlo, a mí se me da muy mal mentir. Siempre me dicen mis amigos que se me nota todo en la cara. Así que pues he esperado a estar más animada para ofrecer de verdad algo que me apetezca hacer y grabar. O sea, yo lo de grabar por grabar, pues bueno. También está un poco chuff porque en Semana Santa sí que me hubiera gustado haber ido a España de sorpresa y tal, pero los vuelos no bajan de mil euros. Entonces pues me ha chafado un poco el no poder ver a mi perro, a mi abuela, a mi familia, a mis amigos. Y pues nada, pues es la que hay. No pasa nada, estamos en Japón, vamos a disfrutar lo que nos queda aquí, que probablemente sea hasta verano. No lo sé, os iré actualizando sobre esta decisión. Y nada, pues eso, me iba a haber ido a Taiwán esta semana, menos mal que no me he ido porque ha habido un pedazo... Oye, esto está torcido, torcide. Menos mal que no he ido porque ha habido un pedazo de terremoto, que se han caído hasta edificios. Entonces pues, menos mal que no he ido. En mayo, porque estoy de vacaciones ahora, estoy como de Semana Santa japonesa, que es como la Golden Week o no sé, ni cómo se llama, me da igual. Y el lunes vuelvo a clases y como es solo un mesecito, he cogido un mes porque luego en mayo y tal quiero viajar por Asia. Quiero ir a Tailandia, Taiwán, Vietnam. Esas son mis ideas para viajar sola. No sé qué tal será, qué me recomendáis, si tenéis recomendaciones. Scriban. Luego, el vídeo de hoy. ¿De qué trata el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy os voy a llevar conmigo a pasar un fin de semana aquí viviendo en Japón. Hoy es sábado, vamos a ir ahora a hacer un Hanami, que es Hana, Flor, Mi, Ver. Pues ir a ver la flore de los Sakura, porque estamos en abril, ya por fin han florecido. Tarde, pero han florecido. Y pues vamos a hacer un picnic mientras se ve eso, que es un plan muy en japonés. Oye, esto no tiene ningún tipo de utilidad, se me va a caer. Así que nada, pues vais a venir a este planazo y luego por la noche os voy a llevar a que veáis cómo es salir de fiesta por el barrio gay de Japón, de Tokio. Es un cuadro, os adelanto que es un cuadro, pero no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo. Y mañana, pues ya veremos, a ver si hacemos mañana. Luego, otra cosa, otra cosa, me lo habéis preguntado un montón, una unidad de personas. ¿Qué significa okaeri? Que es lo que digo al principio en los vídeos. Vale, vale, vale. Significa bienvenido, en plan bienvenido, bienvenida. Pero no es el típico bienvenido de bienvenido a Tokio, yoko so, bla, bla, bla. No, lo que yo digo es okaeri, que es lo que se dice cuando llegas a casa. O sea, en plan, cuando llegas a casa dices ta daima y la familia que está en casa te dice okaeri, que es como bienvenido a casa. Entonces, pues yo es como el mensaje de bienvenida que os quiero dar cuando vengáis a mi canal. Es vuestra casa, es nuestro espacio, nuestro lugar para contarnos nuestras cosas, que en verdad se lo hablo yo. Pero bueno, los comentarios no los tenéis de adorno. Y bueno, es que somos una familia disfuncional, pero somos una familia. Así que nada, después de toda esta charleta que os he pegado, os venís conmigo a pasar un fin de semana aquí viviendo en Japón. ¡Vámonos! 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 Que yo no puedo pasar por aquí. ¿Cómo has pasado? Bueno, 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 que yo no tengo ese equilibrio, equilibrio, porque lo tienes en modo cine, va a estar, no sé, se ve muy bien. No vuelva, párate, déjame aullar. No. Acabo de llegar a casa, me ha parecido un planazo, ha sido mi primer hanami. Si venís a Japón durante los treceos en flor, es un must. Lo bueno es que hemos ido a un sitio cero turístico, porque lo que son las zonas del centro de Tokio y tal están a reventar de gente, hay hasta colas para entrar en el parque. Y bueno, un amigo japonés pues nos ha llevado a este sitio que no había nadie, solo familias, niños y locales, o sea, lo más. Y ahora mismo estoy zen, o sea, siento que he renovado mis, ¿cómo se llama eso? Los chakras, no sé, las energías. Y nada, voy a descansar un poco y ya luego me voy de fiesta. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, hoy me han propuesto un plan para mañana, a lo mejor tengo que censurar alguna cosa, porque yo no sé si va a poder salir todo tan explícito, pero mañana vais a flipar, vais a flipar. Así que, quédate a ver el vídeo. Hoy os voy a llevar conmigo a que veáis cómo es la fiesta LGTBIQ++++ aquí en Japón. La verdad que no es como en España o cualquier otro país europeo en el que sean más abiertitos de mente. En Asia sí que es cierto que les cuesta un poquito más este tema. Para empezar aquí en Japón, el matrimonio con personas de tu mismo sexo no está permitido. He de decir que también me preguntáis, y he visto que tenéis mucha curiosidad sobre cómo se trata el tema gays, lesbianas, aquí en Japón. Evidentemente no te van a pegar ningún comentario ni te van a decir nada, porque ante todo es una sociedad en la que el respeto es lo que rige todo, ¿vale? Entonces la gente que es muy respetuosa no te vas a llevar ningún comentario despectivo ni nada. Pero luego a la hora de... que a lo mejor es tatemai, es decir, que aquí tienen la palabra tatemai, es la cara que tienes que dar a los demás, que es ser súper respetuoso. Luego el jones, lo que realmente ellos piensan en su casita, que yo he visto entrevistas que les preguntan a los japós ¿Y tú qué piensas del matrimonio homosexual? ¿O tú qué piensas que puedan adoptar niños? Y están en contra. ¿O no les hace mucha gracia la idea? Por lo general, por lo general. Entonces os voy a llevar de fiesta al barrio gay, yo lo llamo el barrio gay, se llama Nichome, está en Shinjuku. Y está lleno de discotecas LGTBI friendly. Y luego, de hecho, también es por donde salen muchos extranjeros, porque a veces te ponen reggaetón, te ponen música más mainstream. Porque una cosa que he flipado es que aquí en Japón no saben poner música de fiesta. O sea, yo estoy de fiesta en Shibuya, zona heterosexual, y me plantan... ¡Hala, hala, hala, cómo se me cae el pelo! Y me plantan a Etchiran, mientras estoy de fiesta. O a Bruno Mars. ¿Qué es eso? Y también os voy a enseñar cómo es el hacer las previas aquí, el ir de fiesta... No sé, es un poco diferente a España. Porque tú en España te coges tu calimocho, te lo bebes en casa con tus amigos, o vas a un bar en el que pagas 3 euros por un calimocho, que probablemente te lleve a urgencias, y ya vas a diferentes barrios o discotecas. Aquí es bastante parecido, pero... Bueno, es que no os voy a hacer spoiler, no sé qué estoy diciendo. Una cosa de vivir sola es que probablemente acabe desarrollando esquizofrenia. O personalidad múltiple. ¿Cómo es salir al chueca japonés? ¡Vámonos! Ahora vamos a hacer una buena previa, una buena previa que me gusta a mí. Aquí en Japón las previas se hacen en los izakayas, que normalmente son sitios en los que va la gente después de trabajar o después de las clases de la universidad y tal. Y son literalmente locales donde tú puedes cenar y beber hasta bastante tarde. Y hay muchos de ellos que se pueden fumar hasta adentro. Yo voy a ir a un sitio que se llama Torikizoku. Apuntároslo si queréis venir. Torikizoku. Y es literalmente el 100 botellitos versión japonesa. Tú tienes una pantalla donde puedes pedir de todo lo que quieras, de comer y de beber. Y luego otra opción para hacer una previa es ir directamente a la convenience store, al conbini, porque ahí venden alcohol y abre las 24 horas. Entonces pues depende la opción que tú quieras. Yo voy a coger las dos. Primero vamos a ir al sitio este y ya luego vamos a ir a la conbini. Así que enseñároslo. Eso de ahí arriba es mi segundo hogar. Es muy fuerte porque aquí en muchos locales tienes que ir como por trastiendas que parece literalmente que te vayan a secuestrar y traficar con todos tus órganos. O sea, ¿dónde estoy? Guau. Y tú aquí tienes tu tablet donde puedes ir pidiendo todo tipo de comida y bebida que quieras. Os voy a enseñar mi bebida favorita. Mi bebida favorita es el Umeshu Soda, que es literalmente ciruela japonesa. ¿Sabe a la piruleta esta de corazón de fiesta? No sé si os lo he dicho en otro vídeo, pero bueno. Si no, pues me repito. Me ha olvidado tu chorizo. ¡Gúmero! ¡Dame que tardándose! ¡Dame que tardándose! ¡Hola! ¡Discustoso! ¿A dónde nos dirigimos? Para... Para el paloque. Tienes arna. ¡Ah! ¡Qué limpio está Japón por las noches! ¡Sarna! ¡Ahí! ¡Mira que chula! Vamos a ir a la conbini. Como podéis ver, está todo el mundo aquí haciendo la previa. Este es el botellón japonés. Expulsados. Una corralada. Os vais a estar mareando contando cambio de cámara. Pido perdón por adelantado. Un té. ¿Un té? Con alcohol. Por ejemplo. Es la de casa. Es un proche. Es un proche. Misma vida. Es extrajeroso tú. Quiero que veáis el nombre de este bar gay. O sea... Un regalo. ¡Viva Vox! El único Vox que viva. ¡Mira! Zona Antifa. Música y anticapitalismo. Café, lavandería. Zona Antifa. Es muy fuerte que aquí haya esto. Zona Antifa. Contexto no lo sé. Y enfrente... Nos encontramos con este bar que se llama el Golden Finger, que es un bar de lesbianas. El nombre, como podéis ver, le viene que ni pintado. Y los sábados solo se puede entrar chicas. Así que esta pedazo de... Con este corte de pelos, es la más desviana de todas. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Aguerta, me dos hijos. 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 Aquí hay una sauna. Aquí hay una sauna. Esto, gracias, no se os olvidaba comentarlo. Hay un montón de saunas que hay, o sea, donde va la gente pues a... More. A tocar la flauta. Lady Gaga, Lady Gaga. ¿Dónde hemos entrado? ¡Vámonos! ¡Mena que nos echa! ¡Vámonos! Nos hemos dado cuenta y hemos entrado, claro, con esto. Digo, ¿por qué nos quieren echar? Porque hemos entrado, claro. Literalmente un bar de osos. No, no, mirad esto, que le está llevando con una cadena. Y lleva un gorro de perro. Oye, esto está siendo muy random. ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, guau, literal. La cadena. Están esperando para entrar en la sauna. Y esto es la famosa sauna. ¡Guau! Un tori gay. Siempre ponen RuPaul en las pantallas. Vamos a encontrar una tienda que abre aquí 24 horas y es literalmente una tienda. ¿De qué? De gays. De gays, de por... De juguetes sexuales, de contenido muy explícito, así que no creo que pueda grabar mucho aquí. Esa es otra tienda solo de calzoncillos que abre también las 24 horas. Deliciosa. Ahora nos dirigimos a nuestro bar de confianza, El King. Ahora como es literalmente temporada alta de turismo, está petado de gente. Que normalmente no hay esta cantidad de gente. Estoy en shock. Estoy agobiada ya y no hemos ni entrado. O sea, es este. ¡Qué agobio! ¡Me quiero ir! Nos hemos ido a la zona heterosexual porque eso no estaba floreciendo. No estamos en nuestro hábitat. Estamos en el Shibuya Crossing. Nunca vais a ver este cruce con tan poca gente. ¡Mira esa pedazo de rata! ¡Dios mío! Creo que hemos llegado. Eh, no, tío. Esa que estoy, no solo porque salí ayer, sino por el sitio en el que estoy, es muy fuerte. O sea, no sabéis dónde os he traído. Hemos venido al Kanamara Matsuri, que es un festival dedicado solo a penes aquí en Japón. O sea, estoy todavía procesando en el sitio en el que estoy, porque estoy viendo que está todo brandeado con penes. Penes por todas partes, piruletas, me pienso comprar una. Eso de ahí es una escultura enorme que han paseado por toda la ciudad como si fuera la Virgen María en la precesión. Pero bueno, ¿virgen precisamente? No, no. Que es en teoría como en honor a la fertilidad. Vale, me he informado y resulta que no es solo por la fertilidad o la prosperidad en el matrimonio, sino que todo esto surge en el periodo Edo, allá pues por 1600, no sé cuántos. Donde las prostitutas rezaban pues para protegerse de enfermedades de transmisión sexual y pues para que les den dinerillo, pues por negocio, ¿no? No sé, a mí me chocan mucho porque aquí en Japón son para unas cosas súper tímidos, súper pudorosos, pero luego de repente tienen el otro extremo y no es que lo normalicen, es que te hacen un festival. Estamos en Kawasaki, se celebra en Kawasaki todos los años. Está en otra prefectura, o sea, no estamos ni en Tokio. Una hora, en tren hasta aquí, estamos en la prefectura de Kanagawa. ¿Kanagawa? Sí, si no me equivoco. Aquí están contando como un cuento tradicional de un tío que se le pone tiesa la cosa. O sea, miradlo, o sea, mirad esto. Si, estoy, os lo juro, eh. o sea yo no me encantaría poder decir algo más en este mini blog pero es que no me salen las palabras o sea ojalá entendíais lo disociada que estoy estoy en un sueño febril mira esto aquí es una máquina gacha que vale mil yenes o sea seis euros o así en el que te sale un mini pene y la foto de aquí este debe ser el que es esto que mandó está la derecha es un actor porno súper famoso aquí en japón o eso me ha dicho un japonés testante venden camisetas gorras todo lo que te puedas imaginar de de falo está luisito comunica entrevistando con un micrófono de penes en un templo japonés en en japón chicos estoy en un sueño febril que el micro más chulo y sabe a fresa quiero tirar este caramelo y no Y diréis, oye Nuria, ¿todos tus fines de semana son así? A ver, no, no voy a festivales de penes todos los fines de semana, evidentemente, pero la vida aquí es tan surrealista, hay tanto choque... Petición para que las motos tengan un silenciador obligatorio. Bueno, eso, que la vida aquí va tan a lo loco, que es que yo literalmente el fin de semana lo empecé sin ningún plan y lo he terminado haciéndose esta maravilla de vlog que he acabado hasta en un festival dedicado a penes. Es que Japón es un país maravilloso y no me cansa de deciros que vengáis a visitarlo, aunque sea una vez en la vida. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho el vlog, dale a like y suscríbete para no perderte nada. Oye, qué poco efusiva, no, es que estoy muerta. Pero bueno, que os quiero mucho, dale. Peor de todo es que esta persona de aquí se llama Mara, que es pene en japonés, o sea, ha sido su festival de verano, de abril. Gracias chicos, ha sido la polla.